Hay cuanta tristeza la que guarda mi alma, por amarte tanto he vuelto a sufrir Por creer a ciegas que tú me querías, pues me faltan fuerzas para vivir Y aunque sin medida mi amor te entregaba, hoy ya no hay remedio, solo recordar Tantas cosas lindas las que me decías, todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira, yo que te creía porque tú sabías fingir ese amor Me di cuenta, tú no vales la pena, llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira, yo que lo veía si yo cada día queriéndote más En tu rato, un muñeco de trapo, que usaste a tu manera, lo fuiste a tirar A mi amor te entregaba, hoy ya no hay remedio, solo recordar Tantas cosas lindas las que me decías, todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira, yo que te creía porque tú sabías fingir ese amor Me di cuenta, tú no vales la pena, llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira, porque no lo decías si yo cada día queriéndote más Me di cuenta, no se la sabe, me di cuenta, quizás que a tu manera, lo fuiste a tirar ¡Fue mentira! ¡Fue mentira!